Un buen día, ahora vamos a ver cómo conseguir un efecto topográfico con un solo clic de una imagen, por ejemplo, satelital o cualquier otra capa raster que tenga. Esto mejora muchísimo la apariencia cuando vamos a presentar un mapa. Por ejemplo, normalmente usamos un modelo de elevación digital del cual derivamos un Heal Shade o mapa de sombras. Si nos situamos sobre la capa, por ejemplo, en el Heal Shade, me voy en la pestaña de Raster Layers, en Appearance, y normalmente juego con la transparencia. Por ejemplo, aquí le pongo una transparencia, por decir, del 80% hasta conseguir un resultado deseado. Lo mismo hacemos también en ArcMap. Pero ahora lo vamos a hacer con un solo clic. Usando una técnica de mezcla de las capas que podemos encontrar en Layer Blend. Entonces vamos a usar un Blend. Por ejemplo, nos vamos aquí donde dice Normal. Y podemos colocarle algunos modos. Por ejemplo, Screen. Pueden ver, algo me da de transparencia. Pero si uso, por ejemplo, Multiply. Aquí pueden ver con mayor claridad cómo consigo este efecto topográfico. Regreso nuevamente. Puedo chequear otro Blend. Por ejemplo, Vivid. Y así ustedes pueden jugar con el resto de opciones de Blend hasta conseguir un resultado deseado. Por ejemplo, un Overlay. También se deja ver muy bueno. Muy bien, este es un pequeño truco que les quería mostrar. Y creo que les puede ser útil en sus trabajos o en sus proyectos cuando usen ArcGIS Pro. Y este tip lo encontré en el canal de YouTube de John Nelson. Un excelente canal al que recomiendo seguir. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. También suscríbanse al canal.